Con más de 100 años de existencia, el voleibol es una de las disciplinas en donde el trabajo en equipo es esencial para obtener el triunfo. Yo soy Alexia y hoy en de todos los invito a que juntos conozcamos cómo se juega este deporte, a qué retos se enfrentan las chicas, pero sobre todo, por qué es tan apasionante. ¿Están listos? Desde el Complejo Olímpico Juan de la Barrera, comenzamos. Ahora estamos con el profesor Luis para conocer un poco más acerca de esta disciplina que déjenme decirles es una de las favoritas por muchas personas en todo el mundo. Luis, ¿cómo surge esta disciplina? ¿Por qué es una de las que las personas prefieren jugar? ¿Cuál es el encanto del voleibol? Cuéntanos un poco de su historia. Bueno, su historia se remonta en el año de 1895 en Massachusetts, en La Guay. Involucra al profesor Williams George Morgan, que era de una asociación cristiana. Él era el encargado de todas las cuestiones deportivas. Entonces, lo que hace es decir, bueno, ¿qué hago para que mis alumnos, para que mis cristianos, para que mis jugadores tengan más opciones? Entonces, se pone a pensar que cuatro años antes se inició el básquetbol. Dice, bueno, lo que voy a usar es una red, pero la red la subió a dos metros y dijo, ¿pero qué necesito? Pero también necesito un balón. El balón se inicia con una vejiga de toro. Después ya se inicia un balón normal, ¿qué es normal el balón? Bueno, un balón de cuero. Y ahí se inicia los inicios del voleibol. ¿Y qué es? Es una pasión. El voleibol es una pasión. ¿Qué es lo que se necesita para poder jugar voleibol? ¿Cuáles son las habilidades? Bueno, las habilidades son muy sencillas. Se necesita actitud, se necesitan las condiciones para poder quitarle el miedo al balón, se necesita saber y conocer del voleibol y se necesita venir a entrenar nada más. Cuando hablamos de voleibol, estamos hablando de un deporte principalmente técnico. Aquí tienes que conocer muy bien la reglamentación, saber sacar, saber hacer muchas cosas para que el deporte se lleve a cabo, ¿no? Es uno de los deportes más técnicos. Es uno de los deportes más técnicos porque se utiliza mucho la técnica individual. Y este individual se va al grupal, que en el grupal, bueno, es difícil hacer un equipo realmente. Pero cuando se conjuntan todo lo individual, se va al grupal. ¿Qué se necesita? Bueno, vamos desde los fundamentos, que es el servicio, que es la recepción, y que es la acomodada y el remate. ¿Y cómo está organizado el equipo de voleibol que estamos viendo aquí a nuestras espaldas, Luis? ¿Quiénes son ellas? ¿De qué categorías son? Bueno, aquí estamos divididos por categorías. Las niñas que están de azul son las niñas que nacieron en el año 2003 y están en la categoría de infantil menor. Las niñas de negro pertenecen a la categoría 2001-2002 y ellas se llaman infantil mayor. ¿Por qué es necesario dividirlas en estas categorías? Bueno, es un proceso largo de aprendizaje y es necesario pedagógicamente dividirlas en esas edades, ya que los ejercicios son especiales y específicos para cada edad. ¿Y qué beneficios tiene practicar este deporte, Luis? Bueno, primeramente, la salud. Les beneficia en la cuestión muscular, esquelética, nerviosa, psicológica y demás. Adquieren más velocidad, más fuerza, más resistencia, más de todo, más agilidad. Son más ágiles, pero eso les redunda en sus cuestiones escolares. Entonces, si tú supieras que practicando el voleibol mejora la capacidad matemática, bueno, todos desearían estar en el voleibol. ¿En serio de a poco desarrollas habilidad matemática? Eso no me lo hubiera imaginado. Por supuesto que sí, aquí tienen que hacer conteos, tienen que resolver problemas. Problemas como cuáles, la de un balón va arriba, un balón va abajo, quién va, quién voy, las posiciones de los jugadores. Sí, claro, también tienen que dimensionar muchas cosas, ¿no? Físicamente tienen que estar muy atentas, su percepción debe estar muy abierta. Se van rolando las posiciones. Es una de las características del voleibol, a diferencia de los otros deportes, que son seis posiciones y todas rotan. ¿Qué quiere decir? Que iniciando en una posición, va a la siguiente, a la siguiente posición, en el siguiente punto. También te quiero comentar algo, que en el voleibol antiguo, el conteo del score era a 15 tantos, pero a raíz de que se volvió un poquito más comercial o más espectacular, se decidió que los puntos fueran a 25. No hay cambios, porque antes los cambios originaban que los partidos se hicieran a tres horas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es una de las cosas más divertidas, ser espectador en un partido de voleibol, la verdad es que es inigualable. Bueno, yo creo que los papás y los espectadores y tu servidor en la banca sufren. No es lo mismo estar adentro que estar afuera. Luis, ¿y qué es lo que buscan ustedes particularmente al entrenar a este equipo de niñas? Porque digamos que esto también redunda en su vida personal. Son personas que se dedican mucho más al deporte, que están lejos de otras cosas como vicios y así. Bueno, bien lo dijiste tú, alejarlas del vicio, es la primera mente. El segundo es mejorar la salud, ser mejores niñas, hacer equipo. Hacer equipo es muy difícil en la vida. Pero están muy conectados con el equipo y eso también incluye a los papás, por ejemplo, el que estén aquí presentes apoyando a las niñas que vengan a los entrenamientos, que las traigan, que tú como entrenador estés comprometido con el equipo. Todo eso se trata justamente de ser un buen equipo. Las horas que el padre de familia y nosotros invertimos va directamente relacionado con el aprovechamiento que hacen las niñas. Y entre más horas y más juegos tengan las niñas y más disposición y mayor compromiso tengan los padres de familia, mayor beneficio van a tener las niñas en su vida diaria. Porque lo que nosotros pretendemos, no nada más que estén sanas y que estén lejos de las drogas, es que las niñas sean felices. Lo que regularmente no hacemos, estando en la calle, ves a la gente en la calle y normalmente no sonríe. Pero tú puedes observar a las niñas que hasta disfrutan el entrenamiento. ¿Cuál es la filosofía del voleibol? Bueno, la filosofía del voleibol es esa. Ser feliz, disfrutar el juego, disfrutar los entrenamientos y prepararse para la vida posterior. Claro, porque cuando lo disfrutas eso se nota en el entrenamiento y en la cancha. Así se ganan los partidos. Sí, los partidos realmente se ganan aquí en la cancha, en el entrenamiento. No se ganan a donde se va, aquí es donde se gana. ¿Con qué? Con la disponibilidad, con la actitud, con la entrega, con lo que se cuiden bien, que sean saludables. Bueno, con muchas cosas. Ahora estamos con Fer, que es una apasionada del voleibol. ¿Por qué te gusta jugar voleibol, Fer? Pues porque desde que empecé me di cuenta de que era algo que me apasionaba bastante. Y mi mamá me empezó a enseñar todos los principios y pues como siempre he querido ser como ella, pues me di cuenta de que era algo que realmente me gustaba. Y pues seguí entrenándolo y pues ahorita estoy aquí. ¿Qué es lo que más te emociona de cuando estás jugando voleibol? Yo creo que cuando remato, me pongo muy nerviosa porque a veces sí la fallo horrible, pero me gusta muchísimo el sentir la adrenalina de estar dentro de la cancha y poder estar con todas mis compañeras animándolas. Y realmente todo mi estrés lo saco con gritos y animándolas y diciéndoles que sí se puede aunque esté en la banca. El origen del rugby en sí es cultural, sobre todo en la Europa Antigua. No era el rugby como tal, era un deporte en el cual el chiste era llevar a alguna parte, en este caso muchas veces llevaban una oveja muerta, una piel de oveja o algo, de un lado a otro de una aldea. Entonces muchas veces lo que se hacía era como una especie de combate, una batalla campal para llevar este objeto hacia el otro lado. Entonces muchas veces llegaba el momento en que empezaban 10 personas jugando y terminaba media aldea contra media aldea. Prácticamente el rugby es hermano o primo muy cercano del fútbol. Lo que pasó fue, bueno, Webelis, que es el creador del rugby, bueno, lo de la reglamentación, en la ciudad del rugby, lo que hicieron era patear el balón, ¿no?, lo que hace el fútbol sóccer. Entonces lo que se le ocurrió fue agarrar el balón y llevárselo corriendo. Entonces hubo una persona a la cual dijo, no, pues no se va a llevar el balón, ¿no?, vamos a evitar que se vaya. Y lo tacleó. Entonces ahí fue donde dijeron, ¿sabes qué?, pues vamos a reglamentar esto. Es un deporte enteramente de contacto. Una de las cosas del rugby es que es un deporte muy agresivo, pero a veces muy caballeroso. Se permite mucha violencia, un contacto muy fuerte, pero siempre todo leal, ¿no? O sea, no se valen, por ejemplo, tacles abajo de la rodilla, tacles tampoco al cuello, ¿no?, golpes en demasía. Tampoco no puedes darle a alguien por un lado, ¿no?, sin que él te ve. Todo es de frente. Puedes darle como quieras, tan fuerte como puedas, pero legal. Bueno, el rugby se trata de, es prácticamente invadir el campo contrario, este, llevando el balón, ¿no?, un balón en el cual lo tenemos que llevar acarreando, o tiene que estar en posición de una persona y debe llegar a la zona de traigo, de anotación del equipo contrario. Esto no se puede llevar a cabo más que con pases atrasados o pases laterales. No hay pase adelantado. El único pase adelantado se permite con una patada, ¿no? Puedes patear, pero prácticamente le entregas también el balón al contrario. Duran dos tiempos de 40 minutos. Lo mínimo, así que recomendable, son de 23 a 25 jugadores, ¿no?, sobre todo para tener banca. Pero claro, si tienes una, por ejemplo, la temporada en la cual estamos, son una temporada de 13 partidos. Entonces hay muchos lesionados y es muy cansado, ¿no? Entonces, por lo general, si tienes por lo menos unos 30 jugadores, pues es mejor. Hay muchas habilidades las cuales se requieren para esto. Tienes que ser rápido, tienes que ser fuerte, tienes que ser muy resistente. Y sobre todo el temperamento, creo que es lo más importante. No puedes salir golpeado y llegar y luego, luego, querer desquitarte con el contrario. La única forma de desquitarte con el contrario es haciéndole una buena jugada, ¿no? Un buen tackle, un buen try, eso es lo que se fomenta más en el rugby, ¿no? Cuando vemos un partido de voleibol podemos apreciar que efectivamente los y las jugadoras necesitan de una técnica impecable. Y a muchas personas eso nos parece como un poco extraño porque nos imaginamos adentro de la cancha, la velocidad a la que corre el balón, lo fuerte que tienen que golpearlo, es toda una técnica. Samuel, ¿cómo se juega el voleibol? ¿De qué tipo de deporte estamos hablando? Bueno, te puedo decir que el voleibol es un deporte de alta intensidad que tiene que tener mucha reacción, tanto de ambos equipos, ¿no? Unos defienden, unos atacan, se van preparando, vamos teniendo lapsos en los cuales tenemos que estar preparados para defender, recibir, atacar, bloquear. Son acciones de juego que son muy rápidas, ¿sí? Y para ello necesitamos seis jugadoras de cada equipo, principalmente que en donde cada una de ellas tiene una designación, vaya, un rol de juego. Y pues bueno, te puedo comentar que dentro de la cancha, ellas pues luchan porque no caiga el balón dentro de su área y hacer que caiga en el área contraria. Digamos que entonces básicamente necesitamos 12 jugadores en la cancha, una red y un balón. ¿Cuáles son las posiciones que se juegan en el voleibol, Samuel? Son seis, son seis áreas, ¿sí? Hablando técnicamente, son dos acomodadores, ¿sí? Dependiendo del sistema que vayamos a utilizar. ¿Dónde están las acomodadoras? Van en una zona llamada zona dos, que es a la derecha de la cancha, después los centrales y las bandas. Pero ya toman un rol específico ya en una competencia un poquito ya más fuerte, vaya. Eso es, digamos, para iniciarlos. Pero todas deben de tener un rol para poder hacer el punto hacia el otro equipo. ¿De qué se encargan las acomodadoras? Ah, fíjate que las acomodadoras son líderes para que haya un ataque contundente, en el cual le acomodan el balón a la compañera para que ellas puedan atacar más libremente. Ellas son las que arman el juego por donde nosotros queramos atacar, ya sea por una banda, por la otra, por el centro de zaguero. ¿Y las centrales? Son principalmente jugadoras que se encargan de bloquear al oponente, tienen un buen alcance, tienen cualidades para eso y también atacan por el centro. Son muy rápidas, deben de ser rápidas para atacar, principalmente el bloqueo. Y ya para, tal vez vas a la otra pregunta, que son las bandas. Bueno, la jugadora-banda tiene la característica de ser una buena receptora, buena defensora y buen atacante. O sea, es un jugador o jugadora bastante completa. Y durante el partido recordemos que se van rotando las posiciones, entonces prácticamente todas tienen que saber de todo. Así es, todas deben de saber sacar, recibir, atacar, bolear. En fin, son una gran gama de elementos de juego que deben de saber. Y la rotación para ellas es al contrario de las manecidas del reloj. Entonces, pues bueno, tienen que ir moviéndose para que a todas, si tú ganas el punto, sacas, lo tienes, pierdes, lo tienes que volver a ganar para hacer la rotación y que otra jugadora saque. ¿Cuáles son las reglas básicas del voleibol para que podamos comprender un poco mejor el juego? Que el equipo oponente haga el punto, pasando el balón sobre la red y que caiga en la cancha contraria o que por último lo toque una jugadora contraria, que ya no regrese a tu cancha y ese vale un punto, directo. El servicio que no toque la red, la puede tocar, pasar y continúa. Otro de ellos, que siempre el balón caiga dentro del área o que sea tocado por último a un jugador. Que pase sobre las antenas, hay antenas que delimitan el área aérea, que no pase por fuera el balón, siempre entre las antenas. Sí, que no invadas la cancha contraria del oponente. Si tú saltas o te pasas, es una falta. Es una gran gama de reglas, pero son las principales para que continúe, se haga bien el juego. Y algo muy importante es que el balón no debe salir del área, ¿no? Que es el típico fuera, en donde el juego se tiene que parar un momento para recuperar el balón. Sí, si tú ves que el balón, como yo les digo a los jugadores, si dudas, si va afuera o dentro, mejor tócalo. Porque no sabes qué tal si cae en la línea. La línea es parte de la cancha y entonces es punto. Punto para el otro equipo si cae en tu cancha. Entonces mejor tócalo. Hay muchas reglas que, dependiendo la gama de posibilidades, la gama de acciones que tenemos, tenemos que comprenderlas para poder entenderlo mejor. A veces les digo que es como el ajedrez. Si lo ves pero no lo entiendes, es difícil que te apasione, ¿no? Es difícil que lo sientas, ¿sí? Entonces es mejor jugarlo, empezar a meterte más y le vas a agarrar ese cariño, ¿no? Ese amor a este deporte. ¿Y cuáles son las faltas más comunes en un partido de voleibol? Las faltas más comunes. Bueno, te puedo decir dejarla en la red. Cuando tú haces el servicio y la dejas en la red, es la primer falta, ¿no? Porque es el inicio del juego. Entonces, o sacas y el balón cae fuera, es punto para el otro equipo. O cuando el otro equipo saca y tú no tienes una buena recepción y no das un buen pase o lo sacas, también le das el punto al equipo oponente. Sí, esas son, digamos, que la esencia de no dejar caer el balón y seguir un ritmo, un juego con tu equipo para ganarle al otro. ¿Cuántos sets se juegan? Ok, a nivel nacional son dos sets de 25 puntos y un set, si es que se van a un tercero, a 15 puntos. Pero, ya hablando internacionalmente, se juega a cinco sets. El que gane tres es el que gana el partido. ¿Y cómo cuánto dura un partido de voleibol? Bueno, te puedo decir que un partido de voleibol ahorita está un promedio como de una hora aproximadamente. Y hay partidos a nivel internacional que hasta, que te diga, dos o tres horas. Monse juega a voleibol desde hace tres años. Monse, ¿cómo sientes que has cambiado a partir de que juegas voleibol? Pues, he tenido muchas experiencias que me han ayudado a subir mucho de nivel. Así que, eso es una parte que estoy muy agradecida. Y he convivido con muchas personas y eso me ha dado muy buenas amistades. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar voleibol? ¿Por qué voleibol y no otro deporte? Pues, en el voleibol puedes hacer, cuando haces un punto y gritas el nombre de tu equipo en el centro de la cancha, es el mejor sentimiento que puedes sentir porque estás representando a un equipo, o en este caso a una delegación. Y es muy padre. También, como formas muchas amistades, haces una grande familia. Y está muy padre. Pero eso también lo podrías tener en otros deportes. Así que, ¿algo tiene el voleibol que te gusta? Pues, la adrenalina, igual todos los deportes. Pero en este en especial me llamó la atención desde chiquita. Bueno, ahora veamos un poco más específicamente qué es lo que se tiene que hacer para jugar voleibol. ¿Cuáles son los fundamentos del voleibol? Bueno, aquí los fundamentos del voleibol son el servicio, que puede ser por abajo, por arriba. También es el golpe bajo, el voleo, bloqueo, el ataque y pues podemos decir que acciones acrobáticas, ¿sí? Para salvar el balón. Pero también cabe resaltar que esos nos ayudan ya posteriormente a lo que son los elementos de juego. Porque un servicio, bueno, queda como tal. Ese te ayuda para hacer el punto directo. Y lo que es el golpe bajo ya se puede convertir tanto en una recepción, cuando el equipo contrario saca, ¿sí? Y también en una defensa, cuando el equipo contrario te pega, uy, vamos a levantarlo, ¿verdad? También se puede defender con un voleo. Y ya ese, un acomodo también puedes agarrar. Y órale, ahora vamos a que los acomodadores hagan su labor, que es acomodarle al atacante. Y ya el ataque, pues ya puede ser contundente, fuerte o cambio de velocidad, muy técnico, muy táctico, ¿de acuerdo? El bloqueo también es importante, ya que es la primera línea de defensa. Y pues también entra ahí las acrobacias, en donde hay niñas que corren y se tiran y luchan por el balón. Aquí le llamamos espíritu de lucha, ¿sí? Donde no hay que dejar querer el balón. Ellas están para ir por ese balón y ganar el punto, ¿sí? Y a veces hay niñas que son muy valientes. Aunque existe voleibol varonil y femenil, en este caso estamos hablando del voleibol femenil. Y déjenme decirles que efectivamente es una disciplina muy recurrida por nosotras, las chicas. ¿Por qué? Yo creo que aquí en México, creo que no tenemos esa cultura. Esa cultura que nos hace falta, como en otros países, ¿no? Donde Estados Unidos, Perú, Argentina. También hay en Brasil, ¿no? Son muchos equipos varoniles. Pero aquí en México puedo decirlo de esta manera. A veces el machismo no deja, ¿sí? Que los equipos varoniles destaquen. Porque hay muy buenos jugadores, muy buenos jugadores varoniles. Pero las niñas, desde primaria, desde chiquitas, les llama la atención. Quizá porque no es un deporte de contacto. Vamos a divertirnos con la pelota, es más dinámico. Y es muy bonito. Y la verdad, hemos tenido, como lo logras ver, bastantes niñas, ¿no? Entonces, eso les llama mucho la atención. La pelota, la competencia, integrarse a un equipo, ser parte de... Yo creo que es por eso, ¿eh? Les gusta mucho. ¿Y a ti por qué te gusta ser entrenador de voleibol? Bueno, me fascina porque este deporte me apasionó. Desde joven me apasionó su forma de jugar. Aunque no lo crean, es agresivo. Los hombres tienen ataques casi a cuatro metros de altura. Y pues las mujeres no se diga. O sea, la verdad, hay jugadoras, mis respetos, muy altas. Tuvimos aquí algunos eventos. Tuve la oportunidad de conocer a jugadoras de talla internacional. Bastante altas, fuertes. Y el juego, la verdad, es muy fuerte. Pero, bueno, yo creo que todas, todas las niñas a esta edad quieren y sueñan estar en una selección, ¿no? Pero tienen que luchar. Luchar para intentarlo y ganarse ese lugar, ¿no? Claro, como ustedes dicen, no es suerte, es constancia. Es constancia, sí, es luchar. Y a veces no se obtiene. Y eso es lo que me apasiona a mí. Verlas luchar, ver que nuestro trabajo dé frutos a muy poco tiempo. O a veces va a tardar, pero es muy bonito que cuando ya las estás viendo jugar, que digan, oye, ¿dónde entrenas? Oye, este, vamos a Benito Juárez. Oye, este, ¿dónde has competido? Pues, bueno, eso vale la pena mencionarlo. Y eso es un orgullo como entrenador, vaya. Adrenalina, velocidad, mucha técnica, pero sobre todo pasión, es todo lo que tiene el voleibol. ¿Has practicado este deporte? Cuéntamelo a través de nuestras redes sociales. Recuerda que tenemos Facebook y también tenemos Twitter esperando tus comentarios. Y si quieres volver a ver este capítulo, nada más visita nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!